Esconderemos el cuerpo en el ático. Allí no lo encontrarán. Corrie. Está en un lugar mejor, pero no volvamos a hablar de él. Ni siquiera lo enterraste. Lo siento, Corrie. Lo siento mucho. ¿Qué? ¡Oye! ¡Te has puesto loca! ¿Qué estás haciendo? Adiós, madre. ¡No! ¡No! ¡No, Corrie! ¡Cathijal, hay un incendio! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo dejar que se queme! ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Cathy! ¡Venga, tenemos que irnos! ¡Vámonos! California, seis años más tarde. No me hagas hablar de mi familia política No No quiero interrumpir, pero el postre está listo Es una noticia estupenda Mmm, qué buena pinta Es el postre favorito de papá Tarta de manzana Qué buena pinta Sí, es verdad ¿Cuál es vuestro secreto, por cierto? ¿Los Dolan Gangers sois siempre tan perfectos? Sí ¿Comemos? Bueno, ¿quién tiene hambre? Yo, 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 yo Yo también quiero un pedacito No, 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 no soy como mi madre No me parezco a ella Iré a ver a mi madre y le diré que pienso sacarlos de allí No me importa lo que diga ella Ni lo que diga mi padre Están encerrados y necesito la llave Quiero la llave ¿Por qué no me dejas verlos? Madre, quiero a mis bebés Mis bebés me necesitan Quiero ver a mis bebés No soy como mi madre Tengo que demostrarles que no soy como mi madre Yo soy como mi madre No soy somebody No soy como mi madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.